Bienvenidos a Barman in Red. Nos vamos a hacer el cóctel té dequila, separado, té dequila, que lo ha mandado Manuel Reina desde México. Venga, vamos a por ello. Bueno, acordaros, si te queréis tener una experiencia milagrosa, pues los libros Barman in Red. Manual, 500 cócteles, 500 recetas, entre todos, bitter, licor, jarabes, tenéis de todo. Cócteles express, sin cóctelera y bebidas con sabor latino, la colección que voy haciendo de vuestras recetas, ¿vale? Así que ya sabéis, para tener experiencias extrasensoriales planetarias. Venga, y después de haber hecho esta publicidad, que yo no sé si cada vez se me da peor, o mejor he hecho hielos en la cóctelera y hago el cóctel que venga, que es lo suyo. Jarabe, jugo de naranja, nos lleva media onzita de un jugo de naranja, media onzita, 15 mililitros, por ahí, juguito de naranja, muy facilito, ¿eh? Si no tenéis cortelera, podéis usar un bote, ¿vale? No dejéis de hacerlo, por no tener una cortelera. Jarabe de azúcar, que es dos de azúcar, una de agua, calentáis el agua un poco, deshacéis el azúcar completamente, y tenéis un jarabe de azúcar, más fácil, imposible. En la nevera, 10, 15 días, no dura, ¿vale? En el frigo. Venga, jarabe de azúcar, una onza, que son 30 mililitros. Luego tenéis, en la descripción os pongo los ingredientes, pero en el corte, en el blog de Barman in Red, lo tenéis todo, ¿eh? Vale, que algunos me decís, bueno, ahora ya no me decís nada, porque como sabéis que está ahí puesto, ¿vale? Ahí tenéis todo, con la foto, la descripción, las notas de cata, lo tenéis todo. Venga, licor de maracuyá o fruta de la pasión, media onzita, que son 15 mililitros, licor de maracuyá, fruta de la pasión. Luego nos vamos con un tequilita reposado, que nos lleva una onza, 30 mililitros de un tequila reposado. ¿Vale? Medio onzita, venga, por ahí. He manchado aquí un poquito. Esto a lo bar. Don Barman, Don Red, Don Limpio. ¡Puah! ¡Cómo me ha salido! ¡Epectacular! ¡Epectacular! Venga, chicos, chicas, que esto es muy fácil. Vamos a darle un agitadito, ¿vale? Un vaso medio alto, ¿vale? Mirad, ahí. Esto, ayer me fui a comprar unos vasitos y este lo, mirad, este lo compré ayer. Muy bonito, ¿eh? Bueno, ayer que no sé cuándo subo el vídeo, pero vamos, ayer, joder, porque no lo compré ayer. Estuve de, que llamo yo de tiendeo, ¿sabéis? Un poquito de tiendeo. No, no soy un gran consumidor, ¿eh? Yo no, yo no soy de desparramar mucho consumiendo, ¿eh? Venga, ahí, hielitos, vamos a echarle, le voy a poner dos hielitos, que este con dos hielitos me va. Muy bien, dos hielitos. Por ahí, vamos a echarle la mezcla, ¿vale? Aquí, la mezclita, cogeis una soda de, yo voy a usar una soda de té con limón, ¿vale? Con un toque de limón. Podéis usar, podéis hacer un té natural y con un poco de limón también, si queréis, ¿vale? También os vale, venga. Y echamos la soda, lo voy a dejar ahí, luego ya lo mezcláis, yo lo voy a dejar para la presentación, ¿eh? Luego con una cucharita, pues bueno, le dais un pas, un viajecito y os queda bien también. Y lo voy a decorar, pues mirad, con unos, una anchucha de estas de, estos tienen un sabor muy rico, ¿vale? No sé, es un sabor de esos indefinidos, ¿sabéis? Pero ahí, con un toquecito amarillo le podéis poner lo que os dé la gana, ¿vale? Como decoro tantos cócteles, pues bueno, tengo que ir cambiando las decoraciones un poco. Así que ahí lo tenéis. Un cóctel muy sencillo de hacer, todos los cócteles son sencillos. Té de quila que ha mandado Manuel de Reina desde México. Gracias por la receta, Manuel, y espero que te haya gustado. Y a vosotros también, por supuesto. Y ya sabéis que es lo más importante. De ser felices.